Merece un espacio Llama Radio ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anuncio Nuestra programación y en nuestras redes sociales Programación continua Escúchanos por www.llamayenmedio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación crucial para tu negocio Porque tu voz merece un espacio Llama Radio ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Lama Radio Porque tu voz merece un espacio Asimismo les agradecemos el favor de su atención Al estarnos siguiendo dentro de la plataforma de visión de la noticia Un saludo para todos aquellos que nos están viendo en estos momentos Esta tarde tenemos Como ya lo habíamos planteado anteriormente La visita de El grupo de abogados De la plataforma de los medios de comunicación Los cuales esta tarde Pues vienen a hablarnos sobre algunos temas Muy importantes En la que pues todo ciudadano debe de conocer Del saber cómo defenderse Pero antes de entrar dentro de esta mena charla Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro gran amigo Y compañero El licenciado Efren Galván Sánchez Director general de Gama Radio Así es, ya venimos corriendo Bienvenidos, bienvenidos a todos los amigos que nos ven A través de visión de la noticia Gama Radio Porque tu voz Tu voz merece un espacio Y bueno pues ya estamos aquí Con el bufet de abogados Que el día de hoy Orgullosamente De la UNAM nos visitan Ahí está el sello de casa Y bueno pues también Somos Pumas Forever Nosotros así que ahí estamos Y también de la UNAM Ah bueno ahí está Eso es Eres el único que fuiste del poli Con mucha honra Eso es Sí querido Rafael Martínez Y bueno vamos a hablar de Temas muy interesantes Porque resulta ser que Híjole a veces es complicado Mi querido Rafa Encontrar pues Híjole ¿Qué les podemos decir? Abogados que realmente Les apasione Pero que también Hagan bien su trabajo Y digo La broma y el chiste siempre es Que los abogados Dicen ¿En qué se parece un abogado? Un plátano Y bueno pues Que ninguno es derecho Pero en el caso De Bueno pues aquí Nuestros amigos Que queremos que se presenten Pues creo que Son Pues Unos profesionales Y bueno pues Por eso es parte del equipo Jurídico De distintos medios De comunicación Así que Les damos la bienvenida De izquierda a derecha De derecha a izquierda A ver de este lado A ver si Si gusta acercarse Y bueno pues Allí está Hola buenas tardes Me presento Yo soy licenciado César Coraza Contreras Y yo manejo Las materias Familiares Civil Penales Mercantiles Todas esas Pero hay una En específico Que En lo juzgado De lo De lo familiar Que es Híjole Pues Creo que A raíz de la Pandemia Este Creo que es uno De los rubros Más complicados Y que el día de hoy Se vio No sé Si afectado O potencializado ¿Verdad? Porque Estábamos acostumbrados A un encierro Pero ahorita Ahorita no lo platicas Vamos de aquel lado Y bueno pues Ahí para que Nos Nos presente Se presente El licenciado Gracias mi buen amigo Efectivamente Me presento para con ustedes Mi cordial amigo Luis Francisco Medina Tobalín Efectivamente también Egresado De la universidad Muy orgullosamente Puma Aunque les diré Que americanense Corazón Y Puma Por convicción Eso es Que Le agradecemos de antemano Sus atenciones Mi buen amigo Rafael Martínez El buen amigo Les agradecemos bastante Esta oportunidad Para poder Tener acceso A un panel De información Para con Todas aquellas personas Que tienen Y nos dan La oportunidad De poder estar En comunicación Con ellos Efectivamente Efectivamente Como está comentando Nos encontramos En un momento En que Encontramos Una distorsión O sea Hay una distorsión Enorme En cuanto No solamente La profesión Y administración Y impartición De conquistar Estamos en Un Volcán Estamos en Un De todo un parámetro En el que Todo está Dando vueltas Y en el que Desafortunadamente Esto querremos O no Afecta A todas aquellas Personas Que requieren De nuestros servicios Estamos en Una parte En la que Inclusive Nos encontramos Confundidos Los abogados Porque decimos Bueno La ley nos dice Otra cosa La práctica Nos dice otra Y decimos A veces ¿Qué pasa? Y al final de cuentas El perjudicado Perjudicado De acuerdo A las leyes Pero también Un desgaste Económico Porque Cualquier proceso Donde Tiene que ver Desde lo Como nos lo comentaban Desde lo penal Lo civil Lo familiar Lo mercantil Todo es Híjole En algunos casos Nosotros No queremos El término Pero es Invertir Pero a veces Resulta ser Que es un gasto Entonces es algo Bien complicado Y digo Estar con un abogado Es como estar Como Con el padre Te tienes que Confesar De todo a todo Seas O no seas Culpable Y creo que Esa es parte De Como que La base O la estructura De tener una buena Relación Abogado Cliente A veces No es suficiente Fíjate que Nos encontramos Con una situación Y símbolo Nosotros como abogados Tenemos La idea No solamente la idea Tenemos la formación Pero sobre todo Tenemos La más grande Aspiración De que Las leyes Se cumplen Y que se cumplan Conforme a Como se sabe En los diversos Disposiciones legales Ahorita por ejemplo Encontramos un tema Revolvente Que Que a final de cuentas Ya Dentro de unos meses La Suprema Corte Ya entra en sesión Plena Para tratar un tema Bien pero bien importante Desde 1994 Que simplemente En este caso En el periodo De Carlos Sánchez de Cortari Y entra de lleno La imprecisión De derechos humanos En México Eso era un principio Cuando uno Autoridad Se refiere Y decía De verdad Vista a derechos humanos Pues Hasta temblaban Y se ríen Yo se ríen Porque desafortunadamente Encontramos Que no obstante Que México En el Estado mexicano En 1998 Se adhirió A lo que estableció La Corte Americana De Derechos Humanos La Comisión Americana De Derechos Humanos Y se creó Lo que fue la Comisión Y la Corte Entre Americana De Derechos Humanos Y no obstante Que durante ese tiempo De a cada fecha En que México Suscribió Ese tratado En el cual Se sujetaba A las reglas Que establecen Los mismos organismos De carácter Internacional Directamente Enfocados Al continente Americano Y que Sorpresivamente Resulta Que quien En su momento Implementó O bien Instó A que se crearan Las mismas Fue el Estados Unidos Mediante la Comisión Americana De Derechos Humanos Resulta que es el Que no está Agregado No está No está inscrito No lo reconoce No firmó Ese tratado De aquí Resulta Que a partir De ese momento En que México Se inscribe En el mismo Firma Y a fin De cuentas Se compromete A cumplir Con aquellas disposiciones Pero ¿Qué recomendaciones Que haga la Corte Interamericana? No cumplido Ha tenido Más de 300 Recomendaciones Solamente 11 de ellas Han sido Revolsivas En el sentido De que Bueno Han causado Ruido Revuelo Y instan Al Estado Mexicano Que cumplan Con el mismo Sin embargo Resulta Que solamente Un caso Que es En el Expediente 297 De 2011 El caso García Rodríguez Un caso Que tardó Prácticamente 18 años En resolverse Es el único Que se ha cumplido En términos Ámbitos O sea En una parte Solamente Todos aquellos Que hemos sido Como el Tepiste Expacio Tepile En este caso Pocheco Rodilla Y otros En los que Estado mexicano Ha sido parte En cuanto a Violaciones Constantes A los derechos Humanos Más fundamentales Y que dieron Lugar A una reforma Una de las más Importantes Que ha habido En los últimos 90 años Por así decirlo En materia de amparo La cual se plasmó En la nueva De amparo Del día 3 de abril Del 2013 Enfatiza Lo referente Al artículo Primero Constitucional De respeto Y respecto A los derechos Humanos Y que no obstante Que el Estado Mexicano Se compromete Además Se encuentra Vinculado A cumplidas Ha sido omiso Tan es así Que en diciembre Del 22 La Suprema Corte En el Pleno Para poder cumplimiento A las sentencias Que ha emitido La Corte Interamericana Ha sido omiso Y ha dicho que no ¿Por qué? Porque esto provocaría Que pues mucha persona Que se Tiene la Indebida Indebida Presunción De responsabilidad O culpabilidad Siendo Siendo que esto Vulnera Uno de los principios Fundamentales De En su momento La aparición Del nuevo Código Nacional De Presidimientos Penales Del 8 de junio De 2018 Y que el Estado De México Entró En vigor A partir del 1 de enero De 2011 Vulnera El principio De inocencia Que marca Dicho Documento En el artículo 13 Dicha ley El mismo Nos señala Y de acuerdo A las Emisiones De la Corte De sentencias Que ha emitido La Corte Interamericana De Hechos Humanos Que la prisión Permitiva oficiosa Debe ser De alguna manera Más regular Menos Afectiva Para en su momento Ya sea el imputado O bien el Procesal o acosado La prisión Permitiva oficiosa Se ha determinado Y se ha observado En nuestro sistema Judicial Que se aplica De lleno Porque se aplica En facto En automático Cuando los Judiciales Dicen Bueno Es que me aboco A lo que marca El artículo 19 Constitucional Los 18 Delitos Que marca Como prisión Permitiva oficiosa Y así En consecuencia También con lo que Marca En los 69 Del código 300 En cuanto a La relación De los delitos Graves Que ameritan Prisión Permitiva oficiosa Bien Sin embargo Ya la Corte Se pronunció Respecto En que no debe de aplicarse De tal manera De manera tan Rigurosa Tan Tan Lesiva Para Para la persona Que está siendo sujeta Por asesor Sin embargo Resulta que los encontramos Que son pocos Muy pocos Jueces Los que incluso Hoy ha sentado Precedente En el sentido De evocar Precisamente Cuando así Se combate En una audiencia Para con La representación Social Y pues Hoy en día Acompañada De En este caso El asesor jurídico O asesora jurídica Que la ley Ya les impone Debaten Y a toda cosa Tratan de que la persona Continúe Bajo prisión Preventiva Es decir Llega un proceso Detenido Y los abogados Nos desgrinitamos Y gritamos Y pateamos Y debatimos No, no es posible Debe de En su momento Tener Pues un poquito Más de garrocinio Y aplicar menos La prisión Preventiva Oficial Hay muy contados Jueces Que si la aplican Y que efectivamente Le dan razón A que esta En su momento No es necesaria Las más de las veces Es una de las cosas Que encontramos En el camino Sin embargo Antes de continuar Me gustaría que también A mi compañero En el estado César Costa Contera Nos dé una opinión Esto es una inquietud Que yo tengo En este sentido Que hemos encontrado Y que desafortunadamente Así como hay jueces Constitucionalistas Primeramente Constitucionalistas Hay autores judiciales Que pues simplemente Dicen No, ¿por qué? Porque Las más de las veces Encontramos comentarios Y como dicen Es que si Nos dejo ir con esto Pues tengo problemas arriba ¿No? Hay ese paréntesis Como no lo comenta Licenciado ¿Cómo? ¿Cómo? Dentro de la ley Bueno, pues Dicen Está el veneno Y está el antídoto ¿No? Parte de lo que nos comenta Los derechos humanos ¿No? Tanto Bueno, pues De la víctima Como del victimario Ahí vemos Y se hace constar Que el victimario A veces Los derechos humanos Apelan más Por el victimario Que por la víctima No estamos poniendo De ningún lado Pero a veces En este tipo de procesos Se carga más Hacia un lado Hace poco veía Este Un documental Este Que dentro Y ya es otro rubro ¿No? Pero vale la pena Platicarlo Y va relacionado Con esto Que no es el hecho De De Insertarlos En En una prisión Porque volvemos Todos nuestros Centros penitenciarios Llámese El que se llame Está Pues a A reventar Mi querido Sobresaturado Sobresaturado Y algo que Veía en este documental Bueno, pues El No tan reciente Que cerraron De De Topo Chico Creo que es uno De los que Centro penitenciario Y que Quien lo vivió Ahí Digo Volvemos Al llegar ahí Por X o Y razón No somos quien Para determinar Si Si fue víctima O victimario Pero Platicaba de una serie De situaciones Dentro de la institución Que Bueno, pues Obviamente Era El sigo vivo O a veces Este Mejor Tomar Otra decisión Y hablamos De los derechos humanos En general Que Literal Si En el sexenio De Carlos Salinas De Gortare Bueno, pues Se crean Y Pues Se toman Como Como un estandarte Aquí en El México Y Pues El día de hoy Pues Todos Como lo comenta Todos La comisión Es una Institución Pues creo que Nada más De Recomendación ¿No? Entonces En ese Preámbulo Bueno, pues Para que nos sigan Platicando De eso De las leyes ¿No? Que Este La constitución Está muy bien Este Diseñada Al final de cuentas Pero A veces parece La puerta Giratoria ¿No? Que La misma Constitución Hace que entras Salgas Por los recovecos Legales No sé A ver Ustedes que son Los especialistas En este rubro Sí Lo que pasa Que Ahora sí Lo Lo que es La constitución Está bien Formulada Y está bien Hecha Pero Hay Abogados Que prácticamente No No saben Ver bien O no Este ¿Cómo le diré? Este No le dan El entendimiento Hacia La constitución Y eso Es lo que Resulta Que luego Hay Inclusos Que entran Y salen O están mal O son inocentes Y están dentro Pero Porque no Interpretan bien Lo que es la ley Eso es lo que Pasa Y que En este entendido Bueno pues Volvemos Es muy difícil Ser Este Ay ¿Cómo se llama? Cuando Este El que mucho abarca Poco aprieta ¿No? De alguna otra forma A veces Sí hay que tener Especialistas En cada uno De los rubros Porque La ley O las distintas Leyes Tienen que aplicarse En cada una De las materias Como lo Documenta En lo familiar En lo civil En lo judicial Y entonces Hay que tener Bien Este Pues Identificado Cuáles Los procesos Porque Digo En experiencia Le preguntaría No es lo mismo Un proceso Este Mercantil A un proceso Familiar ¿Verdad? Son totalmente Extremos ¿No? Son muy diferentes Los dos Procesos De mercantil Pues Como sabemos Todo se trata De cheque Pagar Todo eso Y lo que es Este Familiar Todo se trata Hacia lo que es A la familia Lo que es Pensiones Guardia y custodia A eso se refiere Son diferentes Procesos Ustedes como litigantes Sabemos que ya Tienen una larga Trayectoria Tú si no Me equivoco Ya llevas más de Treinta años Como treinta y cinco Años litigando Bueno ya vas Al treinta y nueve ¿No? Al treinta y nueve Para ustedes Como litigantes Dentro de los procesos Dentro de Juzgados Y Ministerios Públicos ¿Qué es lo que Más se les dificulta? ¿Cuáles Podrían ser Los obstáculos Que se encuentran Ustedes en cada Instancia Por las que tienen Que acudir? Mira Yo te voy a comentar Y vamos a ir Esa inquietud Es permanente Y que yo recuerdo Desde muchos años Nos ha aparecido Ha habido varios intentos De tratar de Cambiar el sistema De que evolucione Vemos que es oportunamente Yo les comento En algún momento Estuve dentro de la institución De la proporción De justicia Dentro de lo que era Anteriormente La propia General de justicia Del estado Hay mal llamada Fiscal Yo les digo Esta antemano Ya algún juez Me llamó la atención Estuvo punto De sacarme De una sala penal Porque hizo un comentario Respecto a Ligo Soñería El mal llamado Fiscal Que el Ministerio Público No llamó a fiscal Lo que sucede Es que en México Somos muy dados A imitar Pues así que Figuras Y extranjeras Sobre todo En el aspecto jurídico Visualizamos esa parte Hicimos fiscal Y en algún momento Le dije Yo a un juez Me ha llamado fiscal Y me pregunté ¿Por qué? A ver, dígame ¿Por qué? ¿Por qué está usted Irónicamente? No, no Pues hicimos derecho Recuerde que hay un derecho Romano En el que hablaba De, en este caso Había que existía De la figura Del procurador Que llamó procurador Que es el investigador Conocer los delitos Investigador de los mismos Existían en su momento Otras figuras jurídicas En este caso Los jueces Que eran los En su momento Hoy se llamaban magistrados Y existía el fiscal Fiscal y fiscal Y o sea En griego ¿Qué significa Recaud de impuestos? Entonces yo decía Al juez No recado de impuestos Pero somos muy dados A imitar todo el modelo Sobre todo anglosajón Entonces Tenemos esa gran Esa gran Situación Que tan a veces Tan absurda Y que nos provoca La molestia Que tenemos que Comernos, tragarnos Así Determemente hablando Es en el Retardo Tanto en la procuración Como en la impartición De justicia No Equivoquemos El término procuración Es perfecto de un Ente administrativo Depende del poder ejecutivo Tanto ya sea estatal O federal Que es un procurador De justicia Y así como la impartición Que es por parte De lo que es El poder judicial Los tribunales de justicia De los estados O a nivel federal El retardo que tenemos Sobre todo La procuración de justicia Es el hecho De que no cambia Les comento Que yo trabajé En institución Y recuerdo En los noventas Que el remanente O la parte más Vista Que había aquí En los ministerios públicos Que eran Los mayores Venían de Toluca Y eran personas Pues ya adultas 50 45 El más joven Y ahora encontramos Jóvenes Totalmente jóvenes Y que ya todos Tienen el rango Del ministerio público Antes era ministerio público Era secretario Y tres, cuatro ayudantes Ok Adelante Hoy ya todos tienen Que actuar El ministerio público Y todos son jóvenes No es contra la juventud Todo lo contrario Qué bueno que se les dé Esa pauta Que se dé esa oportunidad Desarrollarse Porque estaba limitado A Tienes que tener Y 20 de la experiencia O saber cómo hacer No Desafortunadamente También encontramos Que con ello Hay mucha apatía Mucha indolencia A veces demasiado soberbia Y un asunto Que puede caminar No sé Si hubiese La intención Yo les puedo decir Que cada 10 elementos Encontramos uno O dos que cumplen Con su trabajo La mayoría Pues si no lo estáis Algo O no dejas algo Pues no lo manejo No lo manejo No licenciado Creo que se equivocó Eso será en Europa En Asia Dinamarca Algún país Aquí en México No creo Aquí en México No, hasta me está extrañando Esa situación De Nádivas O cosas por el estilo ¿Llega a suceder? No, no, no Bueno, a lo mejor Es producto de mi imaginación Sí, sí, sí Pero resulta que En cuanto a usted De asuntos Que Existe por ejemplo Por un ejemplo A lo mejor Un delito de un homicidio Oculposo Por accidente de tránsito Que inicia en el 2017 Y se refiere en el 2021 Después de cuatro años Tiene conocimiento De una otra Superión En ese caso De una actividad judicial ¿No? ¿Por qué? Porque se tardaron cuatro años En recabar datos Dice, bueno ¿Qué te digo? Esa parte la encontramos Es bien importante Lo que tocaba en el tema Por ejemplo De penitenciario Y que tocaba muy Con mucha Con mucha Con mucha En su momento Mucha esa piensa De parte De 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 Tico Payero Efectivamente Lo que hablan Hablan de sistema De penitenciario En México Se calcula que hay Un Por medio de Doscientos cincuenta Y cuatro mil Reclusos En todos los Reclusores del país Los tres más Conocidos Por su Sistema Infrahumano Así se le puede llamar Que ya habló De la podaca En Nuevo León El de Puente Grande En Jalisco Que se apreció Y el de Andoneigui En Tamaulipas Para quien los conozca Para quien acude Dice Ey Esta es la puerta Del infierno Esta es la puerta Del infierno Tenemos que Pognar por un sistema Penitenciario Más dinámico Desafortunadamente Desde 2014 Sabemos que los Reclusores Ya no los Ya no los controla Ya no tienen Sobre todo su manejo El sistema O sea De exactamente El Estado Y es por particulares Entonces ahora Si se da aquello De que es el hotel Más lujoso Los más caros Sí Es los más caros Eso es en cuanto A la materia Que estamos hablando En la penal La familiar Que hablaba Mi compañero Tenemos ahorita Pasando al otro tema Si hablamos De la materia familiar Tenemos que Ya el 6 de junio Del año 2023 Aparece publicado El decreto Por el que se expide El nuevo código nacional De procedimientos civiles Es importante Recalcar Que sí Que sí O sea que Es muy benéfico Porque encontramos La situación De que cuando Tú te trasladas Tú la quedas A mixta A mixta Que son los lugares Más cercanos Estas políticas Estas políticas Estas las áreas Como Saltillo En ese caso Coahuila 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 Estados como Llámese Chihuahua Oaxaca Y resulta Y resulta Que los códigos Son diferentes Y tenías Que llegar A poder Estudar Como loco A ver Qué nos dicen Aquí Hoy va a haber Un solo código Nacional De procedimientos Civiles Que tiende A que en todo El país Se maneje Un solo procedimiento Eso es Eso es a partir O sea Tiene medio año Está realmente Fresco Del año pasado Eso está bien Porque A ustedes Como abogados Les da una posibilidad De No estar estudiando Cada código De cada estado Sino Ya unificado O sea Les Pues creo que Se concretan Los trabajos Que vienen La radio De conocimiento Sí, claro Adelante Adelante Otra de las cosas Era de que Cada vez que Nosotros Nos trasladamos A cualquier Este estado Teníamos que Comprar un código Nuevo Como había Reformas Entonces Hay que estar Leyendo Para poder Ver Digamos El divorcio La actualización La actualización Con este código Nacional Ya más Sabemos que es de aquí Y se maneja En todas las repúblicas Eso es algo La del distrito A eso iba Que habrá su excepción Y como Este La ciudad de México Es la excepción Pero bueno De 32 estados Este Unificados Creo que ya Ya este Va de ganancia Y eso es algo Bien importante Mencionarlo ¿No? Porque Como dicen Ustedes como abogados También tienen que seguir Estudiando Y profesionalizándose En cada uno De los rubros Porque esto No se acaba Porque siempre Hay cosas nuevas Siempre hay algo Que Innovando Que se va Yo creo que Cambiando ¿No? Sí Adelante Nos tenemos que estar Actualizando Cada vez Estoy así Leyes que salen Nos tenemos que estar Actualizando Estar estudiando Y más que Bueno Pues ahora Con este Nuevo modelo Este No sé Platiquen Al muy Sistema Este Americano ¿No? Este Ay se me Olvida Ahorita Donde está el juez Y bueno Pues están Los implicados ¿Cómo se llama Ese proceso? De las Cortes Que es algo Relativamente Nuevo Aquí en México Ya son cortes Ah ya son cortes Y aquí son los juzgados Aunque sean En este caso De condados Son cortes Ah ok Pero digo Ya es un gran paso Pero también Es algo que Creo que No estábamos Acostumbrados A ese tipo De trabajo No lo sé Ustedes como abogados Platíquenos ¿Cómo ha sido Esa evolución? Porque Pues algo nuevo Que viene hace seis meses Algo que Estas cortes Bueno pues Son relativamente Nuevo ¿Cuánto tienen? No creo que tengan Más de diez años O menos No sé cuánto tiempo Tengan Pero que Pues sí es Una nueva Forma De ver La ley No sé A ver Platíquenos un poquito Todo sistema evoluciona Bien Vamos a comentar Todo sistema evoluciona Para mí no para mal Es cierto Yo les quiero decir Que Comento Que en nuestro sistema Judicial Hemos dado Adoptarse Otros Modelos Extranjeros Cuando se para bien Qué bueno Porque por ejemplo Vemos el divorcio Incausado Y encontramos Que hasta agosto De 2011 Se manejaba Lo que eran Los tres tipos El divorcio Administrativo El divorcio Voluntario Y el divorcio Necesario Era a veces Un absurdo Te puede llevar Dos o tres años Sobre todo En el necesario Mientras demostrabas Cualquiera Cualquiera De las 29 Causales Que marcaba El artículo 321 Del anterior Código De procedimientos Civiles Hasta aquel tiempo Hasta el 2011 Que entra en vigor Adoptamos Del sistema Español El artículo 320 Decía El divorcio Disuelve El vínculo Matrimonial Que es un contrato A final de cuentas Y el 321 Decía Son causas De divorcio Y marcaba 29 parámetros 29 causales Que había que acreditar De alguna manera Violencia Servicia Es que El demandado De disfilar el dinero Se duoga Se toma Y en que lo que Demostraba Se puede pasar Dos o tres años Inótilmente Entre el sistema Español Por ejemplo El sistema Cuerpo de divorcio Hablando del sistema Civil Familiar Y dice A ver Espérame Yo no ¿Por qué tengo que estar Viviendo Conviviendo Con alguien Que ya no quiero Que ya Me siento mal Y entre esa parte En la cual Pues si fue positiva Se llevan Un par de audiencias Por nueve Se dan un acuerdo Se le explica la parte De una audiencia Para contestar No lo haga O no lo haga Así está La primera audiencia El demandado O no Se lleva Una primera audiencia Y una segunda audiencia Concurra o no Se va a acabar el divorcio Que bueno Y fíjense que hay una cosa Bien interesante Se está instrumentando Ahorita por ejemplo En los juzgados Familiarios De aquí Prácticamente Del Estado de México Porque hay estados Por ejemplo Que manejan Un código Lo que es Un código civil Y un código familiar Como el Estado de Hidalgo Aquí está en México Civil y familia Se imprimen En un solo código Hay ahorita ya La temática De que citan Para una audiencia La inicial Hoy a las 9.15 de la mañana Y la segunda La principal A las 9.30 15 minutos después Es decir No estás de acuerdo No, ok Te doy 15 minutos No estás de acuerdo Y en un día Sale la sentencia Qué bueno, ¿no? Que hay esa temática Porque precisamente Viene impreso también De todo Que es el nuevo código De los 3.00 civiles Para el Estado de Pará En este caso Para toda la República Es importante Porque te hay cosas Muy novedosas Te hay cosas Muy novedosas Entre ellas Recordemos que Uno de los juicios Más tardados Que muchas veces Incluso hay abogados Que no los quieren En este momento Sí, manejar No quieren hacerse cargo Son los En este caso Los juicios sucesorios Tanto intestamentarios Como testamentarios Ah, ya Porque ella se tiene Un juicio Que aún y cuando Hubo una disposición Ya previa Por parte de los Legalizados De los testadores Padre, madre Por parte mía Si fallezco tuya Y viceversa Ah, preferecemos Para nuestros 3 hijos Por partes iguales Tenemos juicios Que aún y cuando Ya hay un testamento Expreso Ante un notario Dicen A los 3 hijos Por partes iguales Pasan 20 años Y no se ha resuelto Aunque uno diga que no Y pasan 20 años Entonces Una de las grandes virtudes Son las grandes cosas que vienen En un código nacional Es que entre otras De las bondades Nos señalan Que ya los juicios Sucesorios En este caso Pueden llevarse tal vez En una sola audiencia Ah, caray Y en la que concurren Las partes Si están de acuerdo Sí En ese mismo momento Los 4 libros Hablan y se desahoguen Es algo novedoso Vienen muchas cosas Vienen una mayor celeridad Ya los juicios En este caso Por ejemplo Otros casos De carácter Meramente civil Por ejemplo Se intenta que sean Un par de audiencias ¿Por qué? Porque entre una situación Y otra Se van dando Y van a tardar Años y años Y años Innecesariamente Y una guardia Que ustedes Se van a poder Terminar directamente En una sola audiencia Una pensión Entonces Si vienen cosas Vienen cosas Por ejemplo También Que ahorita Ha sido motivo Si usted me lo permite Solamente por un momento No entrar de lleno Porque es algo Que se está viendo En este momento Algo que se encuentra En preso Son 1.197 artículos En el Código Nacional De Procedimientos Civiles El nuevo Y hay un artículo Expreso El 666 Que hoy Ya lo están manejando Algunos Como el número De la bestia Porque el mismo dice O señala Asienta Que en cuanto Entra en vigor En las diversas entidades Todos los litigantes Deberán sujetarse A un sistema De certificación A un procedimiento De certificación Y ya que en el Estado De México Ya salió una circular Que es la 86 Del 2023 En la cual El presidente De Tribunal Suprejo Y se señala Que para los litigantes En el Estado de México Para los que Dejen litigar O se dediquen a ello Deberán de certificarse En las diversas materias O áreas Que imparta La Escuela Judicial Del Estado de México Con un costo De 20 mil pesos Masiva Por curso Y los requisitos Serían El partición Navarra O Colegio de Abogados El Someterse A un diplomado De 6 meses Y a un pago De 20 mil pesos Masiva De inmediato Del cual Ahorita está haciendo Esto motivo De diversos movimientos Por parte de abogados Vamos a meternos A ese tema Sí, sí, sí No, porque eso Todavía está Lo que sí Es que Lo que estamos comentando Que si bien es cierto Que este código De la señora Presidenta Civiles Fue emitido El 6 de junio No entra en vigor De inmediato Tiene Un tiempo límite Que es el 1 de abril Del año 2027 Para que entra en vigor En todas las entidades Por ejemplo En el caso concreto Que habíamos hablado Del código nacional De procedimientos penales Que fue Fue el decreto A nivel Por parte del Ejecutivo Federal En cuanto a que En vigor Se decretó El 8 de junio De 2018 Hubo entidades En las que Entró de inmediato Llámese Chihuahua Durango, Zacatecas Esto en México Entró a partir Del 1 de enero De 2011 Y se implementó Durante ese tiempo Es decir Tuvo tres años Para poder Capacitar Primeramente Al personal Que se iba a encargar Precisamente De los que son Jueces Y Jueces Y Ministerios públicos De nuevo sistema Y Ya después Por ejemplo La Ciudad de México Entra hasta la última fecha Se dio hasta el 16 de junio De 2016 Entró a esa fecha Junto con el Estado de Colima Fueron los últimos Pero se entiende Que ya de esa fecha Ya todos los estados Tienen que manejar Ese único código nacional De procedimientos penales Que aún hay estados En los que todavía Hay un retraso enorme Nosotros como Juristas vemos Que era necesario Les voy a explicar por qué Porque en el 94 Tuve la oportunidad De viajar a diversos países Entre ellos A excepción de Colombia Y Canadá No podemos cubrir Lo que es El continente americano Siete países de Europa Tres de Asia Y es muy interesante Ver cómo nos perciben En ese aspecto En ese rubro Fuera de la capital En algún momento Al estar en una Me invitan a una audiencia En la corte En Perú Me pregunta un colega De allá Dice Siguen en tiniebla Siguen Todavía en la época De la Inquisición Cómo es posible Que estén en un En un sistema En el que el Ministerio Público es dueño De vidas Hacienda Dice que determina Y era cierto ¿Allá o acá? Aquí En Europa Nos decían ¿Por qué siguen? Y yo sé Me quieres contestar En ese momento Porque aquí viene Aquel dicho Tan cerca Tan cerca De Estados Unidos Tan lejos de Dios Tan cerca De Estados Unidos Y no le convenía O sea O de alguna manera Algo había Algo había mal Cuando simplemente Ese sistema De mayor seriedad Una mayor plenitud Y sobre todo Los tres parámetros Principales del código Por ejemplo Volviendo al tema penal Que antes Que es lo que sucedía Los tres parámetros Son que sería en el proceso Con mayor equilibrio Entre las partes Y en su momento El pago de la presión Del año Porque era bien claro Que nos decían Le decíamos El Ministerio del Público Por ejemplo Que se entiende Que es el abogado De la víctima Decía Señor ¿Se acuerda De las personas Los cinco individuos Que entran a su casa Y la vaciaron Se la vaciaron? Sí Ya les conseguimos Veinte años de prisión Aplaudan Y la víctima Dice Bueno sí ¿Qué se llevaron? ¿Qué no? Entonces hoy Una de las prioridades Es la reparación del daño Ah, ok Son cosas fundamentales Que sí Son positivas Son muy positivas Como abogados Tenemos que ver Desafortunadamente Encontramos En todas las áreas Hablamos de la civil Penal En la de la iniciativa Y todo Que a veces Chocamos con criterios Sí Y resulta que son Dice Sí, espérame Pero la ley Es así Y yo me dijeron Entonces Estamos en esa laguna Que hicimos ¿O qué le hago? Le sonrío Le hago tonto ¿O qué hago? Literalmente O sea La ley puede decir eso Pero a criterio Del juez No puede avanzar Y entonces Todo lo que se avanzó De este lado Pues a lo mejor Por un criterio Se va deteniendo Algo que vale la pena Amigos Mencionar Y como lo comenta Licenciado ¿Cómo nos Licenciado Tobalín? ¿Cómo nos visualizan En ese rubro? Entonces Prácticamente Quiero entender Que nos ven Así como en la época De los cavernícolas En cuanto a las leyes Y cómo esto Lleva tiempo O sea Nos comenta O sea Algo que Se da en el 2011 Y hasta el 2017 Entra Porque Se tiene que Trabajar Que se tiene que especializar Y bueno Como dice No hablar en el tema Que 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 se mencionó Pero Pues económicamente Desgasta Porque No cualquier abogado Va a decir Tengo Veinte mil Para Volvemos Este Pagar Este Una certificación Entonces De hecho Ya te van delimitando Entonces Si eres licenciado Y no tienes Para una certificación No vas a poder Este Hacer un trabajo O como Te amarran de manos Como deba de ser Y bueno Pues aquellos que Ya invirtieron No gastaron Invirtieron En una maestría En Este Especialidades En Doctorado En un doctorado Ni aún teniendo doctorado Se salvan de Esa certificación Entonces Guau Son cosas que Legalmente Es un gran negocio Digo Es sí porque Es un negocio Porque ese dinero Pues obviamente Es para el gobierno Y creo que Pues el México Sin temor a decirlo Creo que es un país Donde tenemos Un gran índice De De abogados ¿No? Y todos Van a querer O ese va a ser El filtro Quiero pensar yo Que te certificas Puedes legislar Si no te certificas Pues este Vas a quedar Como anteriormente Este ¿Cómo se les llamaba? No sé Este Que No eras abogado Pero sí podías Dar una asesoría No recuerdo el nombre Ahorita Hace mucho tiempo Que Pues así se podía ¿No? Pero ahora Tinterillos Ah Tinterillos Exactos Pero Pero digo A final de cuentas Este Pues te iban guiando Y a lo mejor Tenían La experiencia Puede llegar a suceder Esa Esa parte De que Pues licenciado Con doctorado Maestría Perdón al revés Licenciatura Maestría Y doctorado Pero si no está Certificado O en su momento No tiene O no te certificas O no No te certificas Pues quedas fuera Quedas fuera Quedas fuera De esa jugada ¿No? Entonces ¿Cómo son Las situaciones Mi querido Rafa? Y qué interesante Que nos están platicando De De estas situaciones Que Que la ley Conlleva Porque a veces Digo Pues El no El no conocer Pues Ya yo preguntaba Que esto Este La ley Que nos comentaba Que entró En junio Y ya tiene seis meses Ya No Entonces Esto va a entrar Hasta el año Dos mil veintisiete Tiene como límite Como límite Hasta el Más tarde El primero de abril De el veintisiete Ya tiene que estar En todos los estados De la reforma Si vivirá Rafa Esperemos que Por lo menos Para verla ¿No? Si porque Bueno pues Veinti Literalmente Estamos El veinticuatro Veinticinco Veintiséis Tres años Ah faltan Sí Es lo que nosotros Nos tenemos que acoplar Para que Poder Manejar bien Ese código Sí Fíjate que Aquí en México Una de las Principales Problemáticas Que Por la que Atraviesa la sociedad Es precisamente Dentro de la Impartición De justicia En la cual Bueno Si Ustedes lo han de saber Ustedes son litigantes Ustedes se han de dar cuenta Que casi El Sesenta Setenta por ciento De los reclusos Hay muchísima gente Que Pues Desgraciadamente Caen Por el hecho De que Pues No tienen La posibilidad Económica De Poder De poder Invertir En En el momento En su libertad Y digo A final de cuentas Digo Casi La gran Mayoría De los Reclusos Están Por carpetas Inventadas Fabricadas Por parte De los cuerpos Policíacos Los pagadores Llámese Desde un uniformado Hasta un Ministerio Público Y si le caes bien Al ministerio Público Bueno Pues Te negocian Y vas Para afuera Y si no Pues Con la pena Pero te me vas De vacaciones Sí Literalmente Como Como lo dicen Son los pagadores Que no tienen dinero Y que se parece a Por eso está la película Por ahí Digo Que es la punta Del iceberg La de Presunto culpable Que nos Que nos dio A mucha gente El conocimiento De cómo De cómo La ley O las instituciones O las personas Que Se encargan De hacerlo Pues fabrican Este Todo este tipo De situaciones Si no estamos Diciendo algo Que Que no Que sea Nuevo No Entonces Cómo Va siendo Esa parte Cómo Poder Este Luchar Contra corriente Y Y Lo comento Así Porque Híjole Van a decirles Estoy pasando La papa caliente Pero no Cómo Cómo poder Este Lidiar con eso Nadar Contra corriente Con ustedes Cómo Lo visualizan Como Este Litigantes Dicen Híjole A veces Si quiero Seguir Pues A lo que me enfrento Y a veces Mejor prefiero Darme la vuelta Dicen ojos Que no ven Corazón Que no siente No sé Papallero Opinión Bueno En mi aspecto Pues No tanto Manejo La La materia Penal Si Este Llego Lo que es Este Robo simple Todo eso Es bien Lo que llego A manejar O sea Muy leve Se puede decir La materia Penal No me meto Muy a fondo Porque Hay que estudiar La Yo Más que nada Estoy más especializado En lo que es La materia Penal Ok Por eso Por eso Lo aventó Dice La Sabe Muy bien En lo que es La materia Penal En la materia Penal Litigando En eso Y digo Hay que Digo Sin Sin meterse A veces En más En más Situaciones El Entender Que Volvemos Si La La corrupción Lo sabemos Que existe Ha existido Pero Que Esperemos Que con Estas leyes Vaya Evolucionando Es un Granito De arena Para un Cambio No se Va a dar De forma Este Híjole Si no Esto es Un proceso Que va Poco a poco Y que En este Caso Como Como ustedes Abogados Que Pues si Quieren Hacer Este Este Cambio No Y bueno Pues empezar Desde un Lugar Que Es tan Complicado Como lo Es el Estado De México Que Está Lleno De Complejidades Jurídicas Si Mira Volviendo al Tema Que tenemos Precisamente Lo que se Hablaba Si es Cierto O sea Yéndonos Un poquito A la Fiscalía Yo les Comentaba Que En el Tiempo Que Estuvimos En La Fiscalía Hoy Mal Llamada Fiscalía Veníamos Vienes Un sábado Que salían Elementos De la Ministeria Hoy Llamado Ministerial Aquí Llaman Policía Judicial Pues Espérame Por Ejecutivo No El Judicial Pero Bueno Yo siempre He dicho Nombre Que les Corresponde Ya Pero No podemos Estar Esperando Con Todo Mundo Pero Veía Que Salían Cortando Carchucho Pero A ver Un Momento Espérenme O sea Como Que Y Aquí Jefe Que Se Pueda Aunque Sea El Que Se Echando Chis Por Ahí No Amigo No 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 Es Un Sistema Desafortunadamente Desafortunadamente Demasiado Fangoso Porque Tiene Que Ser La Superficie Volviendo Al Tema Que Tenemos Ya En Este Punto Que Muy Interesante Están Comentando De La Certificación Que Pretende Realizar El Presidente Del Tema De Justicia Ricardo Zodí Cuellar Este Es un Momento No Tiene Más Que Dos Motivos Uno Cumplí Con Un Un Comentario Que Hizo El Elegio Federal Al Año De Estar Ejeciendo Sus Funciones Y Ya Cumple Cinco Poco Más De Cinco Que Nos Dice Cómo Es posible Que Los Abogados No Paguen Impuestos En ese aspecto Y en el Otro Esa Parte Que Nos Señalan Sobre Todo Ya Comentamos En ese Artículo 666 La Bestia En el Código En cuanto A la Certificación Una Parte Noble Que Tiene Sí ¿Saben Por qué? Porque En los Últimos 30 Años Ya La Educación Superior Se Fue En Este Caso La Capacidad De Oferta De Estudios Superiores Se Ha Visto Total Absolutamente Arrebatada Completamente Ya No Alcanza Ustedes Ven Que Yo Recuerdo Que Hace Cinco Años Que Una Person Muy Directa Un Servidor Concurrieron 156 Mil 710 Alumnos Solo Se Quedan 1119 Gente Yo Es Esta Persona Mi Esposa Por Cierto Entonces Vemos Que De Ahí A Mí Por Yo Les Comento Que En El 82 Que Fue Se Me Examen Me Tocó En Estudio Azteca Y De Alguna Forma Pues Bueno Había Cabido En Otros Lugares Y Resulta Que Los Exámenes En Diversas Escuelas Que Se Ofrecen Sus En La Institución Para Que Puedan En Su Momento Tener Acceso Y Puedan Realizar El Mismo Y Mismo Les Ponen Si No Queda Dentro De Lunara Que Tienes Cabido Y Resulta Que Si En Contramos Abogados Que Nos Dicen Ya Terminé Mi Carrera ¿Qué Escuela Estudio En X En ¿Cuánto Tiempo? En Un Año Y Cada Cuando Ibas No Dos Sábados De Ocho De Maduro De Tarde ¿Y Cuántas Ciencias Tomaste? Cuando Uno Quería Tomar La Pago A 500 Y Me A Puntar A 300 Son Mal Llamados Tamales ¿No? De Las Escuelas Patito No Vas Estar Hablando Si Es Esa Parte No Porque Se Entiende Que Todos Aquellos Que Litigamos Entendemos Esa Parte En La Que Debemos Nos Debemos Precisamente A Cliente Acude Con Nos Porque Si Los Tienen Que Resolver A Mejor Después De Tantos Intentos Personales Buscando Aquí Buscando Allá No Lo Pudo Hacer Nos Buscan Y Yo Entiendo Porque A Mi Me Me Toco Mis Años De Litigio Yo Litigo Desde 85 Pero Yo Tuve Maestros Excelentes Maestros Me Y Muchos Más Que Me Decían Cuando Salgas Y Cuando Litigues Si No Sabes Mejor Reparte Y Hay Esto Pero Saque El Asunto Porque Al final Te Conservar Un Bien Un Estado Social Un Status Y A lo mejor Una parte Patrimonía Económica Y La Pierden Porque Hicimos Yo Gané No Es Eso Incluso Les Quiero comentar Que Apenas Hace Unos Días En Que Tuvimos Acceso A Un Curso De Derechos Humanos Por cierto UNAM 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 Te Pondientes A Llevar A Cabo Y Que De Cobrir Un Curso Sobre Todo Y No Solamente Es En Derecho No La Tengas Un Un Saber Enseñamiento Y Una Llamada Atención Esa es una parte muy Fundamental Que Tiene Que Tenerlo Muy Ahora Precisamente Como lo Comentan Es Ya Una Materia Que Pues Se Tendría Que Actualizar Nuestra Máxima Casa De Estudios Y Que A Nivel Mundial Es Nuestra Gloriosa Unam Las Escuelas Particulares No se les quita Su mérito Pero Sabemos Que Ahí Es Cuestión Económica Quien Está Y Ya No Nos Metemos En Más Complicaciones Porque Seguramente Nos Van A Decir No Es Que Volvemos Eso Si Es Bien Importante Y Entonces Retomando Esta Situación Pues La Situación Jurídica Va Cambiando Va Evolucion Pero Aquí Volvemos Siento Que Iba Hacia Una Situación Que Los Abogados Están Perdiendo La Esencia De Lo Que Es El Amor Por La Profesión El El Trabajo Por Profesionalizarse Y Digo Volvemos Habrá Situaciones En Las Que Ganes O Pierdas Pero Ponerte En Los Zapatos De Tu Cliente No Decir Si Están Litigando Por Un Bien Ya Sea Este Que Estés De Un Lado Del Otro Cada Quien Lo Visual Se Visualizará Perdón De Forma Diferente Pero Pero Todos Es Por Una Cuestión De Pues Llegar A Un Acuerdo Este Habrá Gente Que Este Hace Rato Lo Mencionaban Es Algo Bien Importante Y Es Otro Tema Este Principalmente Acabamos De Tener Verdad Rafa Una Situación De Familiares Este Hermanos Hasta Donde Llegan Hermanos La 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 Ambición Este La Mamá Les Les Hereda Y Pues De Hecho Se Fragmentó Esa Familia Porque Tres Hermanos Dijeron Que Sí Una Que No Y Volvemos Ya Desde Ahí Empieza Una Fractura Por Una Cuestión De Un Bien Inmueble Entonces Por Ahí Es La Situación Donde Ustedes Como Abogados Dicen Tenemos Que Que No Pase Tanto Tiempo A Lo Mejor Este Por Ahí Escuché Alguna Reflexión La Leí El Abogado Y No Por Este Que Estén Aquí Con Nosotros Pero Dice Un Abogado Puede Tener Un Caso Diez Años Quince Años Y Está Cobrando Donde Se Muere Uno De Los Dos Que Está En Un Problema Y A lo Mejor Los Hijos Llegan A un acuerdo En Mientras Más Tiempo Tarde Más Cobra Es El cliente Lo Que Quiere No Quiere Que Lo Alivies En Tres Años El Médico Si Alives En Dos Tres Meses Te Parco Y Estaban Todos Los Alumnos Ahí Yo era El único Extraño Ahí El único Invitado Y Le Digo Incluyendo A mi Esposa Te Amo Virginia Rodríguez Ruiz Mi Mujer Te Amo Yo Le Dije A ver Compañeros Ahora Que Salgan No Vayan Con La idea De que Se van Al Mundo No Yo Le Dije Los Dos Personas Que Tener Conmigo Alguno De Estimó La Carrera Me Decía Ahora Si Apatar Trasero Y Digo Amigo Que Día Cumples Años Que Cuál Es Tu Fecha De Cuando Cumples A Y Es Que Buen Detallo Para Descansar No Es Para Que Te Lo Pongas En El Trasero Ahora Que Te Se Lo Manejaron Porque Ya Saliendo No Están Ahí Y También Un Compañero Que Tenió La Carrera Y Se Un Tampoco Amigo Me Decía Me Voy A Comer El Mundo Cuando Cumples Años Tal Fecha Y Un Especiero Que Llevaba Sal Pimienta Comino Y Esto Yo No No Amigo Para Que Te Deben Debe Debe Capacitado Se Debe De Comprobar Que Un Abogado Tiene La Capacidad Necesaria Para Politicar Y No Tomar Un Asunto El Diga Bueno No 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 Pero Hay Métodos Y El que está Utilizando ahorita O Intente Utilizar El Tribunal Super Justicia Es Es Equívoco Es Equívoco Porque Para Conocimiento De Muchos Compañeros Que Yo Sé Que la escuela en la institución superior en la que estudiaste te da un certificado de estudios, con la cual se acredita que has cumplido con el en este caso el requisito que exige tu institución de haber cumplido con las asignaturas una, una es un certificado primeramente te dan una constancia de que ya concluiste la carrera de que concluiste el ciclo pero eso no quiere decir que concluiste todas las materias, es una simple constancia es constancia de que ya terminas tu ciclo es la base el certificado te dice, ya concluyo, no deme nada después de ahí viene el procedimiento de un título el título te lo expide tu institución y con ello corrobó esas dos partes en la cual voy a concluir ¿qué me pasa el siguiente paso? ¿qué sigue con el siguiente paso? el título se remite directamente a la asignatura de profesiones donde una vez hecho todos los trámites y todos los requisitos que exige, emite una cédula profesional pero ¿de dónde viene o a dónde va la certificación? que es lo que muchos no saben la certificación viene a través de algo que se llama dirección general de marcas, patentes y registros que a la vez que la dirección general de profesiones secretaria de educación pública a través de la dirección general de profesiones se otorga esa cédula esa cédula la misma tiene un carácter de patente muchos no saben que esa se va a lo que es la dirección general de marcas, registros y patentes y que ese número de patentes en las mismas cédulas dicen cédula con carácter de patente para que sea la carrera de institución del derecho es un número único número que tenemos que nos pertenece esa es la certificación por lo tanto lo que pretende hacer el tribunal del Estado de México es tratar absolutamente violatoria de cualquier garantía hoy se está trabajando digo Sam porque siempre hago en plural de equipo no soy persona que me guste en este momento agradezco la atención de ustedes soy poco aficionado a a los a las luces al hecho de mireme aquí estoy a ser protagonista y necesariamente no un pequeño grano de para aquellos que nos escuchan y todos los suplementos son los que nos dan esa oportunidad de accesar para con ustedes esa es la parte medular en la cual desafortunadamente muchos no cumplen no entienden esa situación y estamos debidamente certificados ahorita no hay más que dos dos motivos uno la parte económica y la otra que todos directamente todos tienen que todos tienen que estar pagando impuestos estoy de acuerdo con ello estoy de acuerdo porque sí porque hay muchos abogados que no saben lo color redondo pero ya con el hecho aquí sí ya tengo mi título ya ya seré licenciado no amigo no conozco personas que detentan y tienen un doctorado y en el que le vas a una audiencia no saben qué hacer obvio un abogado no tiene que ser forzosamente litigante un abogado al igual que cualquier profesionista no forzosamente tiene que ser en su área podemos encontrar arquitectos ingenieros que no están en su área pues sean de aquellas que le retúan o que inclusive les llamó la atención sin embargo sí tiene esa parte noble pero por la otra se está equivocando el tribunal y sobre todo el presidente del tribunal con nosotros y sobre todo por una situación bien clara volvemos al mismo punto adoptamos sistemas externos extranjeros esto lo adoptamos del sistema de los ajones lo intentaron porque a veces falta creatividad falta imaginación e iniciativa en quienes nos dirigen en nuestras autoridades y optan por por adoptar sistemas extranjeros si el sistema penal lo hubieran adoptado tal y como están en países como Estados Unidos y Inglaterra Alemania sobre todo Alemania y otros países que son los precursores a través de los siglos de Alemania primeramente el sistema del gobierno romano de hecho sería otra cosa pero adoptamos aquellas partes no tenemos todavía la estructura no la infraestructura la estructura necesaria para poder avanzar nos falta muchísimo entonces en este caso concreto en Estados Unidos si tú por ejemplo o tú hicimos tu carrera a Texas en el estado de Texas en el estado de California o en el estado no sé de Maryland Connecticut y de repente te salen los otros que te están llamando de Nueva York que es un estado a litigar resulta que para que tú puedas llevar a cabo ese juicio te concluirá una parra o colegio de abogados de ese estado y te van a hacer una serie de análisis de preguntas que van a hacer como un examen un examen si lo apruebas ellos mismos dicen a la corte dicen incluso hablamos aquí son condados también ya sea condado o sea directamente en la ciudad son cortes está militando le damos un grito bueno entonces aquí está sucediendo esto estamos en el sistema absurdamente o sea no ¿por qué me condicionas a que pertenece una barra a un colegio de abogados? un colegio de una barra de abogados se asimila mucho a lo que se asemeja mucho a lo que es una fundación muchas veces sí entran a una asociación ya más que fundación a una asociación aquella que para que ésta persista para que ésta subsiste para que pueda avanzar tienes que cooperar y tienes que entrar entonces no es aquella panacea que se pretende tratando de adoptar un sistema de canquero no tiene que ser precisamente visualizado analizado y saber hasta dónde cómo o sea no es quien pueden que no pretenda bienestar a tener sistemas que que todavía no tenemos ni siquiera la capacidad ¿por qué? porque ya lo vimos ya lo vimos entró un código hace ya ya estamos hablando de 16 años ya prácticamente 26 años que entró en vigor el objeto que se explica en el 2008 y todavía estamos retrasados en muchos aspectos o sea estamos todavía en cosas con dudas con no avanza creo que aquí es esta parte bien importante sobre todo para a quienes va dirigido nuestra actividad que tiene que contestar al cliente esa es la persona que confía en nosotros aquella que se acerca precisamente para decirnos tengo este problema yo siempre digo a los compañeros esta nobre nuestra labor como la de médico sí y decía algún día por ahí decía cuando le comento a mi padre en paz descanse le decía quiero ser abogado pero hay mucho abogado y pues y se me dijo siempre al trabajo afortunadamente de todas las cadenas existentes aún en el pueblo más lejano del mundo siempre va a haber trabajo para dos profesionales un médico porque siempre va a haber gente enferma y siempre va a haber dos problemas tú simplemente dedícate a lo tuyo y haz lo mejor posible y yo conmigo invito de la manera más humilde a todos mis compañeros a todos mis colegios profesionistas a que a veces a que dejemos en lo que hacen es esa actitud de poca empatía esa apatía precisamente a esa parte de muchas veces incluso de soberbia si no somos igual que todos no somos diferentes si no es cierto que el artículo 12 de la Constitución Social dice que el Estado mexicano no reconoce en su momento títulos nobiliarios como en otros países donde hay una marroquía donde existe la viva del duque del conde del rey del príncipe aquí quienes somos una profesión tenemos más de ello pero vamos a ver que nos la queremos de tal manera de tal forma nos la queremos que así nos sentimos somos igual que todos compañeros esa humildad es la que nos debe devolver para que tengamos precisamente ese gran acercamiento para con nuestro cliente y algo que vale la pena mencionar que bueno pues en parte de nuestros números telefónicos digo meternos en problemas resulta a veces a veces tan fácil o que nos metan en un problema y tener un buen abogado a la mano volvemos creo que es necesario ¿por qué? porque ustedes como lo comentan son esa parte que van a dividir y que van a poder decir ah bueno pues si yo no estoy dentro de ese rubro bueno pues tengo personas que se pueden mover entonces eso es bien importante no conocer que cada uno tiene pues creo que su rubro bien específico y como lo comenta de repente lo familiar de repente lo civil de repente lo mercantil de tener esa especialidad y bueno mi querido Rafa dice la sonora santanera Dios si perdona el tiempo y siempre el tiempo es el que nos está correteando pero a ver a manera de bueno pues ir cerrando todo esto para que nos comente bueno pues su visión o su percepción de cómo va la ley pero también qué le quiere dejar al público licenciado César bueno para mí es mi opinión en la situación de que estamos para servirles ahora sí al público cualquier tipo de asesoría nosotros damos es el grupo es un despacho jurídico donde manejamos todas las materias aquí el licenciado Tobalín es el que maneja materia penal materia penal y familiar yo manejo lo que es familiar y lo civil cualquiera de esos dos ámbitos redes sociales dónde los encontramos cómo los encontramos este número de 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 que no me acuerdo pero no nos hablamos no pero es bien importante este en las redes sociales cómo los podemos encontrar si si tienen este su arroba ya es en facebook ya ven que ahorita todo está muy en las nuevas tecnologías y o o vía whatsapp porque mucha gente es más rápido de whatsapp donde 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 aquí este del compañero este del licenciado tobalín es el número de whatsapp 55 13 72 85 00 ahí está su servidor es el 55 31 24 22 26 y al correo es al link punto coraza punto c 87 punto gmail punto arroba te faltó el arroba arroba gmail ahí está gmail ahí está para que puedan este contactarla whatsapp digo entiendan que de repente están y eso si es este una verdad están en alguna este situación y no pueden recibir llamadas este en alguna es mejor un whatsapp tengo este ser muy específicos porque volvemos de repente unos quieren contar desde que nacieron casi no licenciado que en el año de muy concretos en los casos y ya en su momento habrá posibilidad de que este se se extienda y como dice en lo penal en lo civil bueno pues sabes que este tengo esta situación me pueden apoyar ta 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 ok licenciado tobalín si mira comento este despacho precisamente es el que está para con aquí con el equipo somos del equipo son dos despachos que a fin de cuentas los servicios la asesoría es gratuita para todas aquellas personas que nos puedan ver y tomamos en consideración que en ese momento nos da la confianza para que lo atendamos pues tenemos precios preferenciales en atención precisamente a que están viendo esta transmisión y que precisamente nosotros nosotros estamos al servicio de ustedes precisamente como subdelictores como sector jurídico de división de la noticia y compañeros que estamos les quiero decir que son dos despachos pero somos un grupo de abogados no hablo expertos porque no hay que hablar de expertos simplemente cuando hablamos de que todas las materias no 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 a ver si si se hacen todas las materias si encuentran algún todólogo estúpanle un ojo y piden un caño no existe así es y siempre se ha hecho a compañeros de hecho igual que inclusive a quienes tienen otra carrera por ejemplo uno de mis hijos que ingeniera digo especialista en algo una materia y a lo mejor no sé manejo de aire acondicionado manejo de turbulencia de manejo de fluidos algo no pero especialista no es estúdolo en lo particular servidor me considero si no especialista amplio conocido porque son las materias que más se han acercado en la vida mantenido lo que es la materia penal lo que es el amparo sobre todo tuvimos oportunidad de dar algunos un tiempo como docentes en la UNAM precisamente penal constitucional amparo y todo lo que es con la policía ya tengo 27 años trabajando para cuerpos policiales soy capacitador de cuerpos policiales a la vez pero por ejemplo si nos quieren un asunto laboral les quiero decir que tenemos personal compañeros dijimos amigo hay un asunto laboral hace cargo fiscal compañero fiscalista hace cargo entonces procuramos tener de alguna manera toda la gama de las áreas a quien delegar a quien delegar con la confianza de que son precisamente otros de la materia el número correcto el número correcto de un servidor para efectos de lo que le podemos servir estamos ordenes 24 horas a excepción que no nos encuentre si tenemos alguna audiencia ojalá y tengan la amabilidad también de este rato que estamos aquí poder compartir con ustedes y sobre todo captando su atención nos agradecemos todo corazón estamos las 24 horas los 665 de año los 665 días del año no piensen jamás que porque ah se voy a molestar el líquido vamos a hablar si es de la mañana el sábado vamos a estar haciendo otra cosa más rica no 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 eso ya será no pero recuerde para final para darle las gracias y también no está planteando eso recuerden que al final de cuentas siempre nos reconocen a todos si recuerden que está la persona en coma en el hospital y se acompaña de su abogado del médico de su esposa de sus hijos y de repente se pierda ajá se pierda renones asesinos abusivos mal agradecidos perros mal agradecidos no se vuelve y entonces se quedan así y de repente y se le pregunta aléjense ya se está mejorando ya se está aliviando reconoce a todos eso es ya les dio este su a cada quien está mejorando ya lo mejor está todo es para romper el hielo es para romper y precisamente también quitar un poquito ese estigma de que el abogado es cuadrado el abogado es este pues no sé aquella persona que es este muy cuadrado y en este caso bueno pues ustedes se distinguen por eso este más que bueno pues siempre están cerca de los medios en este caso de visión de la noticia que son personas de confiar como dice el hecho de dar una asesoría ojo amigos no es que no cueste estamos hablando de que bueno sabes que este te doy la asesoría mira se puede ir por aquí por acá y por allá obviamente en su momento pues todo cuesta y sus honorarios dicen en la casa comen y bueno pues tienen pero lo importante es que tienen honorarios creo que accesibles dentro de lo que cabe y que a final de cuentas también es esto hacer tu profesión por humanidad que creo que un abogado creo que antes que otra cosa tiene que ser a veces más humano para entender lo que decíamos los derechos humanos para entender las situaciones la otra parte si en esto siempre hay dos partes por eso son litigios siempre hay dos partes y entender que bueno pues a lo mejor uno no tiene razón pero en la ley uno tiene que ganar si es que lo vemos así y el otro pues tiene que perder o tiene que dar este bueno pues a lo mejor no sé un predio una casa divorcio que como dicen ya ahora ya no es necesario ni que vaya uno ya de repente dicen ya estás divorciado ah caray bueno me hubieras avisado no para este no para pues sí para continuar y te voy a decir una cosa ya por último agresión de este mano a la gente que nos han tenido de todo corazón esa parte a veces es algo que no se entiende yo vuelvo a repetir a mis compañeros abogados y aquellos que no lo son tenemos que ser un poquito más empáticos más humanos tenemos que quitar esa más sensible más sensible más sensible a veces no además de indolencia soberbia que tiene la gente o sea debemos de estar un poco más cerca yo lo que estás comentando ahorita hemos comentado hemos dicho que desafortunadamente hay un estigma una persona que era muy insistente yo jamás manejaría penal porque no vamos a defender un compañero un amigo le decía denincuentes yo le comento le cuento te cuento como ya desde ahorita ya lo estás es una que están diciéndolo dale la oportunidad o sea que se defienda y alguien lo tiene que hacer tenemos que ser un poquito más apegados a esa parte a mí no me gusta yo soy el presidente los que estaban en ese momento a mí me funcionó si no la tengo a alguien más pues va a tener que ser así al final de cuentas entonces esa parte yo creo que es la que tenemos que manejar también y lo que había comentado por ejemplo ya por último también de que en cuanto a la forma cada quien tiene la forma en cómo fijar y cobrar sus honorarios lo que tenemos aquí por ejemplo y que lo deseamos también a cualquier persona que tiene o sea que usted acercase con nosotros es de que por ejemplo tenemos una mecánica al cobro yo le cobramos tanto la mitad de mitad termina ¿cómo se acabó? ¿por qué? y muchas personas llegan a decir oiga no es posible un divorcio no hay que cobrar 15 mil pesos 20 mil pesos cuando ahí en el poste dice que 2 mil 500 3 mil 500 sí o sí con todo gusto adelante nada más que cuando cuando vea le van a que cobrar 3 mil 500 más 30 40 de gastos y ha sucedido entonces nosotros decimos a la gente simplemente es esto pero nosotros no vamos a pedir para un exhorto para un exhorto para un instructivo para llevar al notificador a notificar en caso concreto si tenemos que hacer tal diligencia que copias nosotros y se le entrega y ahí se completa la segunda parte pide 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 si claro y esto para copias no 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 y uno ve la mano y luego con la forma de estar sacando sacando es una minita no esa forma y volvemos a repetir tenemos esa parte esa parte de que tratamos de que precisamente el cliente sea justo es esa así es y se lo vemos con todo el corazón y bueno como dicen de repente pues tener la mitad eso si es considerable o poderlo y saber que al final del proceso bueno pues ya no pues es ya al final del proceso ya no va a haber más así que pues mi querido Rafa vete contando tus 15 mil pesos este para ahora que te divorcies y no ya los tengo ah bueno entonces ya 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 puedes avanzar lo que dijo que eso son para celebrar eso es y bueno pues nosotros celebramos que estén con nosotros amigos compartan este video compartan este en las diversas redes sociales visión de la noticia gama radio porque tu voz merece un espacio lo que queremos es que precisamente bueno pues se acerquen con personas especialistas por eso nos vamos a la tarea ahorita no hablamos de un caso en concreto pero si se da la posibilidad hablaremos de casos muy concretos no para para ya poder demostrar a lo mejor bueno pues este caso muy en concreto voy adelantando un poquito a ver probablemente ya está en proyecto que vamos a manejar un programa se va a denominar la hora del abogado en serio en donde aquí el director jurídico de visión de la noticia el otro compañero licenciado César se van a ir sumando para que vengan a exponer pues todo acerca de las leyes va a haber micrófono abierto en donde todos van a hacer sus preguntas las inquietudes que tengan no sé tú cómo vislumbres esto pero ya es un proyecto que aproximadamente empezará ya a tener un poco de forma y creo que es importante porque es parte de lo que venimos nosotros trabajando la denuncia ciudadana el apoyar a la comunidad que a veces queda indefensa ante las autoridades porque hay que decirlo con mayúsculas las autoridades a veces como dice cuando se sienten omnipresentes se sienten todos poderosos por tener la ley literalmente por el mango resulta ser que hay un estado de indefensión por parte de la ciudadanía y entonces es donde regularmente nosotros entramos nosotros bueno pues por eso somos medios porque pues somos la parte entre la ciudadanía y las autoridades el vínculo exactamente que persiste entre los medios de comunicación con las autoridades y la sociedad para llevar a cabo de forma rápida pues ciertas situaciones que ya lo comentaron aquí el licenciado César licenciado Juan Francisco que pueden llevar años o sea por qué desgastarnos años este física económica emocionalmente y volvemos este tanto de un lado como del otro porque ustedes también como abogados van a decir ups te llevo diez años con un caso resulta ser hasta digo si yo fuera este abogado yo ya llegaría un punto que lo pareciera que pues sería monótono caer en esa monotonía dentro de las cuestiones legales aquí perdón que te interrumpa nosotros nuestro sistema es manejar y hacer los asuntos lo más rápido que se pueda para que no sea ni tardado ni tedioso sino nuestro lema es de trabajale rápido trabajale bien y que salga ese asunto eso es fíjate fácil y concreto y volvemos no estamos queriendo descubrir el hilo negro creo que ese granito de arena que están poniendo pues de que se echa la playa de muchos granitos de arena y desgraciadamente si uno no empieza a poner un granito de arena nadie más lo hará entonces ojalá y bueno pues como ustedes como diferentes también este bufete de abogados seguramente lo estarán haciendo pero que a final de cuentas es ir entrelazando ese trabajo entre la sociedad y parte de pues ustedes como abogados en dar un contexto para que sean rápidas las cosas y bueno pues de mi parte no me queda más que agradecerle a todos los amigos que nos están visualizando mi querido Rafa te dejo para que despidas gracias a todos visión de la noticia gama radio porque tu voz merece un espacio licenciado César licenciado Juan Francisco mi querido Rafael pues te dejo deja ir a despertar al operador que ya está pues bien amigos es así como acabamos de tener una amena charla con nuestros compañeros y amigos licenciados Francisco César que están aquí a la orden y pues no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención muchas gracias por seguirnos a través de gama radio a través de visión de la noticia muy buenas tardes porque tu voz merece un espacio gama radio quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales programación continua escúchanos por triple w gama y en medio radio punto com síguenos en nuestras redes sociales como gama radio en facebook en instagram como gama radio 2021 descarga la aplicación desde play store creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio porque tu voz merece un espacio gama radio gama radio la verdad no 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 no